Yo creo que es el único equipo que mismo sin cometer un error te puede ganar y ya cuando cometes errores y ellos te castigan de forma implacable así que puede pasar, pero evidentemente que en un partido cuando se tiene jugadores del otro lado como los que tienen ellos, te pasa factura.